Con el diplomado se busca promover la innovación, no solo en las pymes nicaragüenses, sino también en otros espacios como instituciones públicas, organismos de apoyo y medios de comunicación. Esta iniciativa surge en un momento clave, donde las pymes del país tienen el reto de competir en mercados tan importantes como el europeo, ante el acuerdo de asociación suscrito el año pasado con el bloque de países de ese continente. Así es que nosotros nos sentimos como presidente de la Junta Directiva de APEN, nos sentimos muy complacidos de lograr esta gran alianza en pro de la innovación y que eso va a redundar en mejoría en nuestros productores y en nuestros exportadores que va a provocar esos mejores ingresos y bienestar económico a la familia y sobre todo también en la generación de empleo. La economía a nivel global, los países que se están desarrollando y que tienen mucha solidez económica son los países que tienen una economía del conocimiento y Nicaragua ha venido ahora con este modelo de diplomado a adentrarse en esa visión de una economía del conocimiento en la que el conocimiento científico aplicado es el que le da al desarrollo, el motor de desarrollo al país. El diplomado que será impartido en la UCA por un calificado equipo de expertos y catedráticos iniciará este 20 de febrero y concluirá el 11 de abril de este año. Se otorgarán 20 becas completas y 20 medias becas para cursar este diplomado. Van a tener esta gran oportunidad de participar pero también de tejer alrededor y a largo del diplomado una idea de innovación que se traslada desde la propia realidad del empresario en la cotidianeidad de sus actividades puesta académicamente para ser discutida, para ser evaluada y que se construya sobre esa idea un programa de acción que le permita mejorar la competitividad y creemos que más que una innovación de una vez necesitamos que los tantos los actores económicos como también la parte educativa y de ciencia necesitamos como desarrollar un ADN de innovación para adaptarnos. Para concursar por cualquiera de estas becas los postulantes sólo deben poseer interés personal en poner en marcha iniciativas innovadoras en su empresa u organización, ser bachiller y saber utilizar computadoras e internet. Los interesados pueden acudir a las oficinas de APEN para mayor información. Gualquiri Echavarría, NotiVoz.